Y se ha trabajado también sobre una grilla artística que bueno, eso Flavio también lo va a mencionar una grilla que creo que cubrió todos los rubros de las distintas disciplinas y distintos gustos desde el pop, el rock, el cuarteto y la cumbia y el trap también, creo que ha hecho un espectro general para que los chicos disfruten y puedan tener también una primavera a gusto de cada uno de los artistas así que nuevamente agradecer y agradecer a todas las fuerzas vivas que también trabajan, que ya creo que Daniel va a mencionarlos a cada uno porque es un trabajo muy fuerte no nos olvidemos que tenemos no menos de 70.000, 80.000 chicos que vienen a disfrutar y eso demanda una logística muy grande de la ciudad para el trabajo interno así que desde ya agradecerles a todos y que trabajemos en pos de la fiesta, creo que también no es una fiesta del Estado sino que también es una fiesta de la ciudad de Caboja de primavera, porque se ha transformado en eso, en un festival ya no es la fiesta de la primavera solamente y se ha convertido en esto, en el festejo mayor a nivel nacional de la primavera y eso es gracias a Carlos Paz y gracias a una buena programación que se viene haciendo durante estos 28 años de este festejo la parte artística como siempre es bastante complicada porque hoy ya hay que cubrir muchos rubros y una gama de edades bastante amplia si bien estamos acostumbrados a un público tina un público de 15, 16, 17 años con esto creo que cubrimos hasta nosotros mismos que ya estamos un poco más grandes y eso es lo que hemos tratado de contemplar que haya programación para todos los gustos para que esta fiesta siga siendo multitudinaria por eso es que van a estar en el escenario principal las pelotas, va a estar Jimena Varón va a estar Damián Córdoba va a estar Los Caligaris que vienen justamente previo a su presentación en México al Foro Sol unos artistas que por ahí nosotros los tenemos habitualmente en Córdoba y perdemos dimensión de lo que son a nivel internacional la tenemos a Patti Cantú una mexicana que está muy muy fuerte y que viene y pidió específicamente venir a la fiesta de la primavera es un pedido de ella porque verdaderamente ha tomado dimensión de lo que es a través de las imágenes de la fiesta del año pasado donde estuvieron los auténticos de cada 20 les recuerdo vamos a tener a los chicos de Dale que va vamos a tener al grupo SER vamos a tener a Jóvenes por Dios entre otros eso es el escenario principal faltan algunos números de confirmar lo hemos anunciado porque creo que ya con toda esta grilla meritaba que el anuncio se haga vamos a tener un escenario alternativo ese escenario alternativo se va a nutrir de artistas para dar una opción al principal para que la gente que por ahí sin el principal tiene cuarteto en ese momento o tiene rock en ese momento y no es de su agrado probablemente se va al alternativo porque va a tener a artistas como Indios va a tener a artistas como la cordobesa Sol Pereira va a tener a artistas como los chicos de Parientes va a tener a Femi Gunsta bueno, una opción bastante heterogénea para que todo el público tenga la posibilidad de disfrutar de la fiesta y no necesariamente estar frente al escenario principal un escenario que tiene dimensiones enormes porque se ha puesto casi 300 metros de pantallas LED todo el sonido y la iluminación que habitualmente nos tiene acostumbrado a esta fiesta bueno, un poco más todavía el alternativo con las mismas prestaciones un tamaño más reducido pero para que los artistas verdaderamente se sientan cómodos y estén en un escenario acorde a lo que es semejante grilla a todo esto le sumamos nuestros conductores los habituales, los de FM Córdoba más los chicos que siempre hacen la primavera en Carlos Paz el grillo y el ruso que van a estar también en el escenario y que creo que muchas veces no tomamos dimensión de lo que son esos chicos en el escenario y el trabajo que hacen año tras año para que la primavera sea una fiesta así que bueno, espero que esa grilla sea de su agrado les reitero, hay números todavía que faltan de confirmar así que próximamente tendrán esas novedades una nueva edición, la número 28 bien lo marcaba Sebastián gracias Flavio gracias FM Córdoba a todo el equipo hay un equipo muy grande digo, desde la organización en todo sentido desde la radio pero también desde el municipio fundamentalmente recién mencionaba Sebastián una cuestión que tiene que ver con la organización y para nosotros es fundamental esta parte que es sobre todo la prevención nosotros en este trabajo durante tantos años hemos mecanizado y hemos aceptado funcionamiento y ese funcionamiento no es para que en el momento en el lugar tomemos acciones sino una prevención previa que es lo que hemos internalizado ya conoce el joven que nos visita esta fiesta esta fiesta anual que es parte de nuestra agenda seguramente el evento más importante que tenemos en nuestra ciudad así que sumar como todos los años a la policía y la provincia de Córdoba a Caminera, Departamental Punilla Cuerpo Especial de Policía y el DUAR Fuerza Policial Antinarcotráfico la Fiscalía de Menores Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia Secretaría de Seguridad de la Provincia Defensa Civil Seguridad Náutica la Secretaría de Transporte la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental el ERCEP Seguridad DSP con Seguridad Tránsito y Cuerpo de Guardavidas Justicia Municipal de Faltas la Secretaría de Salud Pública la Cruz Roja Argentina los Bomberos Voluntarios de Villa Carlos Paz y el área de Desarrollo Social de nuestra Municipalidad dice que esto significa claramente el trabajo en conjunto vuelvo a repetir en términos preventivos el joven de Córdoba del país de Villa Carlos Paz que viene a esta fiesta viene a divertirse están dadas las condiciones porque nosotros debemos asegurar año tras año de que esto sea una celebración es decir el éxito no está en la cantidad de jóvenes que nos visitan que seguramente va a ser multitudinario porque es un 21 de septiembre y es un sábado para nosotros el éxito reside en que esto sea una fiesta en donde el joven se divierta que sus padres que están en su casa y saben que cada vez que su hijo va a un evento multitudinario está la lógica preocupación pero sabe que en Villa Carlos Paz están dadas las condiciones de seguridad para que esto sea un éxito en términos de celebración por eso esto de como siempre tener una terminal alternativa que esto hace que esa llegada de nuestros jóvenes sea una forma ordenada así como también cuando finaliza esta tengamos una desconcentración ordenada rápida como lo hacemos todos los años esto sumado a algo que ya se ha implementado y que también es una cuestión regional que es una primera sin alcohol es fundamental desde el 12 a la hora 12 del sábado ya entra la veda de venta alcohólica hasta el domingo a las 2 de la mañana esto es fundamental creo que en este contexto es algo vuelvo a repetir que se ha sumado y lo va integrando a su esquema normativo las diferentes comunas que son vecinas en este sentido decimos es la celebración número 28 de aquella primera formada y organizada en su momento por el ECATUR creo que hoy este avance y esta innovación y esta posibilidad también que tenemos una grilla de alta calidad con diferentes características de artistas que bien lo mencionaba Flavio no solamente hoy tenemos esta posibilidad de que sea una grilla para jóvenes creo que aquellos que tenemos algunos años más también las vamos a disfrutar así que en este sentido nosotros fuertemente vamos a trabajar ahora tenemos una reunión organizativa con todas las fuerzas y las organizaciones que forman parte de esto para cerrar detalles que en definitiva no es más que agradecer a ustedes los medios que posibilitan también esta comunicación y ofrecerle a cada uno de los jóvenes que van a asistir a esta posibilidad la puesta en conocimiento y sabiendo nuevamente y reforzar que una primavera sin alcohol con la organización y el sistema preventivo que implementamos con la experiencia que tenemos durante tantos años no es sino esperar el 21 de septiembre a los jóvenes para que tengan su día y se diviertan como corresponde así que agradecidos a ustedes a Flavio Sebastián a Hugo Bustos director del CAPTUR a Darío que siempre está desde el área de calidad institucional muy compenetrado en situaciones de juventud también saber que en el día previo al 21 de septiembre vamos a tener distintos eventos que tienen que ver con esa previa pero esa previa sana eso de contener eso de llevar adelante acciones en conjunto que van desde lo cultural lo deportivo o de otro tipo con cada uno de los jóvenes de Carlos Paz así que están dadas las condiciones esto es un éxito el éxito no reside en la cantidad de visitantes que tengamos que seguramente va a ser multitudinario sino en la acción preventiva previa que nos asegura llevar adelante una nueva fiesta de la primavera en los términos que corresponden así que ahora es el momento de esperar y que nuestros jóvenes disfruten de su día que nos vemos en la acción que nos vemos